acá nos encontramos en la ciudad de los vientos tierra de los ayus el distrito de vitis para liberar el cóndor andino que se ha caído en una lucha en el bosque de yokia estamos listos para la liberación en la ciudad de los vientos tierra de los vientos tierra de los vientos tierra de los vientos